Bienvenidos al mundo de la carambola. Yo soy el vago. Durante los próximos 90 minutos vamos a abarcar todas las áreas que comprenden la práctica de la carambola. ¡Juega, juega, tira! ¡A jugar! ¡Tira! ¡Cabrón! ¡Cabrón! ¡Chimuelo! Perrito, 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 perrito. Un casado del villano. ¡Cabrón, chavos! ¡Cabrón, chavos! Oye, cabrón, saca tu pinche lengua de mi hija. Necesitas jugar con pelotas mucho más grandes. ¡A jugar! ¡A jugar! ¡A jugar!